Estando solo, todo se puede desolar, y hay nada ansío, más que nada esperar ¿Dónde lo vamos a ir? En mayo Hola pelado, un gusto verte acá, como en todos los encuentros El primero de mayo es públicamente voto, 3 días, 1, 2 y 3 de mayo Donde vamos a tener 70, 80 expositores Y ojalá que tengamos la presencia tuya si vos tenés libre ese fin de semana Bueno, invitarlos a todos para que se puedan acercar Es un fin de semana del Día del Trabajador Estamos con una entrada muy accesible para que puedan ir, más que todo 3 días, 150 pesos, sorteamos un cuatriciclo Así que bueno pelado, te estamos esperando, espero que puedas estar ahí en ese encuentro Seguro que sí, bueno, yo creo que vamos a ser parte de este motos, únicamente motos 1, 2 y 3 de mayo, ahí en el Huachú, los esperamos a todos Será un gusto que te encuentres Será un gusto pelado Bueno, mirá, Oscar, mirá, acá la gente no ha tomado un desafío Pero bueno, estoy con ellos, primero voy a presentar a todos los amigos Hola, ¿cómo estás? Todo bien, Emiliano, de María Juana, de Viajeros de la 13 Los Viajeros de la 13, María Juana, he tenido el gusto Estaba ahí alguna vez, no me la pasamos muy, pero muy bien Escuchame, Mariano, de un invitado me dice que estos chicos Emiliano, están tomando muy bien me parece Estamos tomados bastante bien y te queremos hacer un desafío A tomar a Nis Turkov Al pelado, a ver si se lo aguanta ¿Vos qué crees, Oscar? Un chiquito, ¿no? Tengo que salir pelado A ver si se lo aguanta Gracias, sí Che, un gusto, acá están con los amigos de María Juana Estamos hablando de personajes Y bueno, mirá, tengo un personaje acá hermoso Un amigo ¿Cómo estamos, loco? ¿Todo bien? Este tomó eso, pero eso quedó así, de esta forma Mirá, vamos a hacer una cosa, muchachos Uno Dos Tres Cuatro Y uno, con dos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Local técnico, papá, se fue de detrás Bueno, muchachos Si hablamos de agrupaciones Te voy a mostrar una agrupación completa 50% y 50% Legendario 50, están presentes también en las PY ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien Espectacular esto Pasando a la superior, viejo, como siempre Dándole categoría a este encuentro, por supuesto Con nuestra presencia Dándole categoría La verdad que cuando yo le digo Le digo viejo Es una cosa, una forma de decirle bienvenido, chicos Porque son mis dos amigos, tienen 18 años cada uno Más o menos, ¿no? De aporte Oscarcito Si sigo tomando así no llevo a la noche Te puedo asegurar Pero me dijeron que la mataron y la han matado a la papá ¿Está bien? Es poquita Escuchame, ¿cómo estamos? De viejo, papá Para motoviajeros, un saludito para quien Nómbramelo a todos Acá Saludos para el Maxi Para el RS, para el coche, para todos los amigos Y para lo mejor Aguante ande, papá Aguante ande Estamos con el grupo Mirá que hay muchos cascos Mirá que hay mucha gente linda Estamos en Las Pibes, Oscar Estamos con motoviajeros.com Escuchame, Oscarcito Estoy con gente amiga Gente local que está haciendo el aguante también Contame de dónde soy Y a quién le voy a mandar saludos esta tarde Mirá, loco Le mando un saludo a toda la agrupación de acá de Las Pibur Que son unos capos Se pasaron todos los años en la organización Muy bueno el estado, la sombra El predio, impecable y todo Y déjame agradecerte a vos Principalmente porque sos un capo Siempre todos los motoviajeros están presentes Te conozco desde hace rato Vengo de Frey en realidad Soy de acá Y esto está muy bueno, loco Disfrútenlo, pasenlo lindo Muchas gracias Ahí está, gracias a vos de Frey Bueno, vamos a hablar con alguien que es local Decime cómo lo vive Pero vos también viniste acá Y para vos también es importante ¿Cómo lo vive y aspira a todo este motoviajeros? Y te voy a decir la verdad El año pasado se extrañaba muy mucho el motoencuentro Que no estaba No sé por qué no se habrá hecho La gente de la agrupación Muy bien, se está portando de 10 Hay muchísima gente Esperemos que siga poniéndose así Y bueno, a disfrutarlo vieja A disfrutarlo, va a pasar bien ¿Se crea mucha expectativa De ver este motoencuentro aquí en el pueblo? Sí, sí, muchísimas Yo tengo amigos de la localidad de Arroyito El tío, la Francia Que todos estaban esperando el motoencuentro Para venir al motoencuentro a disfrutarlo Todos dicen El año pasado no se hizo Este año se va a hacer Sí, les digo chicos Vengan tranquilos que se hace el motoencuentro Así es, amigos Estamos en un pueblo que se pone en acción Se pone con ganas de laburar Porque el motoencuentro es parte de las PIR Bueno, che Escuchame, estamos acá con amigos Que viajan a todos lados Organizadores serios Gente que viaja Gente de ruta Tiene una representante muy buena Ustedes también Una chica que viaja mucho La Nati Que ya la vida ahí Que llegó y todo Le pone la mejor Y la verdad que sinceramente Para ser mujer Lleva con mucho Alguien del parche Calavera Sí, para nosotros es un honor Que ella esté rodando Con Calavera del Valle Hace muchos años Que está con nosotros Es buena Es una red motociclista Sin palabras Escuchame, querida Como siempre Con un grupo excelente De amigos Viajando mucho Por las rutas de Argentina Calavera del Valle Siempre por siempre Nosotros estamos organizando Nuestro aniversario Ya vamos a tirar la fecha Bueno, no, bueno Escucharon Estén atentos todos En internet Porque se viene la gran fecha De los Calaveras Sí, va a ser No va a ser un voto en cuatro Va a ser un aniversario De 10 años de vida Qué bueno De 10 años de Calaveras del Valle Y por supuesto Presentes en las Pío Bueno, como te dije Estuve presentando gente Que es muy importante En el país Están con los chicos de la Fundida Están los chicos de la Fundida Están los chicos de Nueva El Jardel Gente amiga Galvez Galvez Están presentando también El Metoncuentro, ¿no? 23, 24, 25 de mayo Qué buen Metoncuentro El Metoncuentro de Galvez, loco Lo menos los muchachos Están todos contentos Todos lo disfrutan Así que bueno Tiramos la fecha de vuelta Para la gente 23, 24, 25 de mayo Ahí está, entonces Entonces, importantísima la fecha ¿Cómo están, loco, Bochi? Bien, bien Gracias Adiós, bien Vos sabés que A pesar de la distancia Bochi, querido Uno con esto de la tecnología Un poco se amiga Porque sabe Cómo están los amigos Por medio de esto Y bueno Para mí es un gusto Por ahí enterando Que andás siempre Griteando y todo Vos sabés que el cariño Y no me da vergüenza Decirlo cuando veo Que deja un nombre De esta forma Que nosotros Te queremos Te agradezco De verdad Agradezco Como me recibís Te agradezco Para mí sos un hermano Y lo sabés Cada vez que nos vemos Un abrazo Infaltable Gracias 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 a vos por estar presente Siempre los mejores La fundida ¿Cómo venimos? Excelente Entre amigos Y bueno Nosotros también A full con el encuentro El reencuentro Toma 2 En enero 22, 23, 24 En enero En San José del Rincón En San José del Rincón Es muy buena fecha Entonces ¿Cómo nos estamos preparando? Bien Laburando con tiempo ¿No? Acá con el amigo Ratón Preparando todo para allá ¿Cómo nos vamos a recibir A gente Con las mejores bandas Como siempre? Como siempre La mejor onda Perfecto Y Como venimos haciendo Desde el año pasado Un encuentro Del reencuentro Invitamos a todos Los viejos motociclistas A la vieja escuela Oscar Hemos visto chicos nuevos Muy eufóricos Hemos visto la vieja escuela Acá está la vieja escuela Del motociclismo Y está presente La escuela